El saská de Jorge Javier a los que auguraron su muerte televisiva Jorge Javier Sacapecho. Jorge Javier Vázquez ha presumido de los últimos y buenísimos dados de audiencia logrados en uno de los programas que presenta. El presentador ha mostrado un colaje en el que ha intercalado titulares que aseguraban que la cadena en la que trabaja estaba pensando prescindir de él, con el espectacular dato de audiencia conseguido. No he aguantado mal el tirón. Ante los titulares que aseguraban que el fin de Jorge Javier como presentador en Telecinco estaba cerca, este responde con su habitual ironía, titulares de ayer y de hoy. Pues oye, parece que no he aguantado mal el tirón del todo. Uno de los rostros más reclamados por la cadena. Jorge Javier Vázquez sigue siendo uno de los rostros más reclamados por la cadena. God Talent, Supervivientes, Gran Hermano y Sálvame son formatos en los que se ha apostado por la presencia del presentador. El propio Jorge Javier ha reconocido haber pasado crisis profesionales, la última hace cinco años, cuando se planteó el mismo tomar distancia con el mundo del corazón y dedicarse a otras inquietudes personales como el teatro o la escritura, algo que la cadena respetó. Cada vez importándole menos las críticas. Jorge Javier Vázquez ha aprendido con los años a hacerse inmune a las críticas o, al menos, a no tomárselas de manera muy personal. El presentador muestra cada vez actitudes más atrevidas que demuestran que no teme a las críticas. Jorge Javier Vázquez ha sido en los últimos meses objeto de numerosos rumores que auguraban su inminente desaparición de la televisión. Desde que comenzó el año, numerosos titulares han asegurado una y otra vez que la cadena en la que Jorge Javier trabaja se estaba comenzando a plantear prescindir de sus servicios y de eliminar el programa que más fama le ha dado, Sálvame, de la parrilla. Jorge Javier Vázquez ya ha aprendido a lidiar con las críticas y no es de los que tenga la piel fina en este sentido. Pero esta vez y tras conocer los estupendos datos de audiencia de la última gala de supervivientes, Jorge Javier no ha podido resistir la tentación de responder y de sacar pecho. Os mostramos el tremendo sasca con el que Jorge Javier Vázquez ha querido callar la boca a todos los que aseguraban que sus días televisivos estaban contados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!